Y nos concentramos ahora en uno de los temas más relevantes por estos días, no solamente para Colombia, sino para toda la región de América Latina y el Caribe. Y es lo que está pasando con esa asamblea del BID que tiene a Barranquilla como sede. Se pudo hacer de forma más virtual que presencial, pero es un evento relevante en medio de la pandemia. Sergio Díaz Granados es el director ejecutivo del BID por Colombia y Perú y está con nosotros a esta hora. Doctor Díaz Granados, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, ya empezamos a conocer anuncios importantes que se generan en estas primeras horas, podríamos decir, de lo que va de esta asamblea del BID. Y quisiera empezar por preguntarle por uno que quizá es de los más importantes por todo lo que implica. El tema de la vacunación está totalmente ligado a la reactivación que podamos tener como país y como región. Y se conoció que el BID va a movilizar mil millones de dólares para ayudar a que los países de América Latina y el Caribe puedan adquirir y distribuir vacunas. Para este año va a darse esa inversión. Ya el año pasado habían contribuido con recursos, pero entonces lo que tenemos aquí, doctor Díaz Granados, es un nuevo aporte. Va a llegar más dinero para poder adquirir vacunas y ya se sabe cómo se va a gestionar. Sí, efectivamente el banco desde el inicio de la pandemia con su área de salud dispuso el acceso a unos recursos para los países de América Latina y el Caribe, los 26 países prestatarios de América Latina y el Caribe para acceder a esos recursos que permitieran llegar a los mecanismos ya establecidos de compras, particularmente con el Gavi y el COVAX. Y de manera que el año pasado se adjudicaron unos recursos, entregarnos recursos y este año haremos lo propio, tendremos esos recursos a disposición de los países. Y como tú lo señalas, el enfoque de la Asamblea está, por supuesto, en asegurar un plan sanitario ambicioso este año para América Latina y el Caribe, pero también enfocarse en la reactivación económica, lo cual implica comenzar a organizar puntualmente las inversiones con los países miembros del banco. En el caso de Colombia, hemos hecho ya cuatro anuncios entre lunes y martes y tendremos otros el día de hoy y hasta el viernes para apalancar la reactivación económica. Doctor Díaz Granados, con los buenos días. Todos estamos muy pendientes, claro, de esos anuncios. ¿Qué platica, qué inversión, qué préstamos vamos a tener para poder tener rápidamente una reactivación económica saliendo de esta pandemia? Ya tenemos conocimiento de importantes recursos en el caso de Barranquilla, pues que es la sede. Correcto. Entonces, fíjense, para hacer un poco el recuento de lo que hemos hecho esta semana. El primero fue la primera operación que se hace con una ciudad directamente por parte del banco va a ser con Barranquilla. Son 250 millones de dólares que van a entrar a apoyar las finanzas de Barranquilla, que le va a servir mucho para planear en los próximos 25 años la manera como puede hacer las inversiones. Es un gran respaldo del banco, de su credibilidad a la ciudad de Barranquilla, gracias a un colateral que da el Ministerio de Hacienda para esa operación. Entonces, tenemos esto como parte de un proceso de transformación de la ciudad de Barranquilla, que tiene su finanza sana. Un segundo acuerdo que hicimos ya es apoyar el banco a sus capitales. Queremos contribuir a la descarbonización de las ciudades capitales en Colombia. 59% de la población colombiana vive en las ciudades capitales colombianas. Por eso suscribimos con el presidente de Asocapitales, con el alcalde de Montería también, un convenio entre el Banco Interamericano y Asocapitales. Y ayer hicimos el anuncio más importante tal vez de la jornada y es, en lo que va hasta ahora, la estructuración de la PP para el río Magdalena. Es un trabajo que la ministra de Transporte, la ministra Orozco, ha venido trabajando con el Banco Interamericano. Hemos invertido ya cerca de 1.5 millones de dólares en la preparación de todo lo que será la nueva PP del río Magdalena. Hoy continuamos con ejercicios hacia la transformación digital de la justicia. Recuerden que la semana pasada se aprobó el COMPES para la transformación digital de la justicia. Y este día de hoy tendremos a las altas cortes en Barranquilla, junto con el Banco avanzando en este proceso. Mañana vamos a estar con operaciones de carácter ambiental y el viernes vamos a estar enfocados en temas sociales. A lo largo de toda la semana vamos a estar dejando organizadas las operaciones que nos van a acompañar durante todo el 2021 y que servirán de soporte para la reactivación económica de Colombia. Doctor Díaz Granado, ¿se lleva a cabo esta asamblea del BID en un momento en el que la economía lo es todo, más allá de la salud, por supuesto? ¿Qué se ha discutido, qué se ha debatido, qué se ha puesto sobre la mesa para ese momento pospandemia que contribuya a esa reactivación económica, pero como bloque, que podamos hacer trabajando en conjunto como bloque regional, que es quizá una de las críticas más grandes que se le hace a América Latina, que no hemos sabido cómo trabajar en conjunto? Este fin de semana, el día sábado y domingo, los gobernadores, es decir, los representantes de los 48 países, tendrán dos días completos de deliberaciones sobre qué debe hacer el banco para acompañar la reactivación económica en América Latina. El banco va a entregar el sábado y entregará a los medios de comunicación un informe completo, un reporte macroeconómico de lo que pasó el año pasado en América Latina y las recomendaciones que tenemos para poder hacer la reactivación económica. El fin de semana va a ser un fin de semana clave para poder discutir lo que debe ser la agenda de reformas hacia adelante y garantizar no que tengamos un rebote contable este año, es decir, que tengamos una especie de reactivación aparente, sino que tengamos una reactivación realmente sostenible en el tiempo, que volvamos a poder recuperar el sendero de crecimiento. La región ya venía estresada en 2019 con bajas tasas de crecimiento, con problemas de productividad, con problemas de informalidad antes de la pandemia. Luego, el esfuerzo que tenemos que hacer en los próximos meses va a ser mucho más alto y a un poco de ese tema estaremos haciéndolo el sábado y domingo en la discusión que tendremos acá en Barranquilla. Doctor Díaz Granados, muchas personas de pronto, claro, escuchan las noticias, nos ven, dicen, ah sí, hay una asamblea, el Banco Interamericano de Desarrollo, sí, la están haciendo en Barranquilla, pero pasa como una noticia tal vez desapercibida para los que no conocen de pronto esa importancia. ¿Cuál es ese mensaje que usted le da a esas personas? ¿Por qué es importante que se haga en Colombia? ¿Por qué es importante que se haga en Barranquilla esta asamblea? Miren, porque tenemos los ojos de todos los inversionistas que les interesa América Latina viendo lo que está pasando en Colombia esta semana y lo que está pasando en Barranquilla y su transformación. El banco representa 48 gobiernos que están sumados como accionistas en el banco. Cuando hacemos estos diálogos en esta oportunidad virtual, llegando a audiencias mucho más largas, hemos calculado por lo menos 15.000 personas conectadas de la comunidad de inversionistas, empresarios, banqueros, banqueros de desarrollo, que van a estar a lo largo de toda la semana, enterándose de lo que está pasando en Colombia, de las oportunidades que tiene Colombia, de las oportunidades que da una ciudad como Barranquilla. Y esta es la manera de ir creando confianza, que al final del día es lo que dinamiza la economía. Pero también hay un gran ejercicio de diálogo, de generación de ideas. Las ideas son las que dan el crecimiento económico al final del día. De manera que lo que hemos hecho esta semana es tratar de congregar una gran conversación alrededor de las oportunidades que tiene Colombia de reactivación, alrededor de los proyectos que Colombia quiere impulsar y atraer la atención de la comunidad internacional para ello. Doctor Díaz de Granados, ¿y cómo va esa tarea de buscar apoyo para la capitalización del BID, que es uno de los grandes retos que se tiene en esta Asamblea? Estamos en el proceso de esta semana de conversación entre todos los miembros del directorio y de la Asamblea de Gobernadores para tener un primer acuerdo, una primera resolución durante el fin de semana. Esperamos que se celebre ese consenso. Yo creo que sí, porque la evidencia de la necesidad es clara afuera. Y lo que tenemos ahora es que ponernos todos los países en buscar ese terreno común que nos permita fortalecer el banco. Todos queremos que el banco aumente su capacidad de apoyo a los países, queremos tener mejores instrumentos y hemos venido ajustándonos a lo que fue la pandemia el año pasado, aumentando la capacidad de desembolsos. El año pasado Colombia se convirtió en el tercer país en América Latina en recibir operaciones y el segundo en recibir desembolsos del banco. Y esto es importante porque el banco tiene casi el 17% del financiamiento internacional de Colombia. De manera que lo que vamos a ver el fin de semana es esa gran discusión entre qué está pasando en América Latina, las reformas que tenemos que hacer y cómo el banco puede ayudar a que eso pase. Y por supuesto, ahí va a estar de por medio el tamaño del banco. Yo creo que esas discusiones apenas comienzan en Barranquilla. Tenemos un año, la presidencia colombiana arranca el sábado con la elección del ministro Carrasquilla como presidente de la Asamblea de Gobernadores. Tendremos un año hacia adelante para trabajar en este proceso. Típicamente son procesos que necesitan una gran construcción, un gran acuerdo entre todos los países miembros del banco. Doctor Sergio Díaz Granados, director ejecutivo del BID para Colombia y para Perú. Pues mucha suerte en esta asamblea. Estamos pendientes entonces de los anuncios. Usted ya nos hacía el resumen de los tres anuncios que se hicieron, pero estamos pendientes de transformación digital en justicia, tema ambiental e importantísimo, el tema social. Un feliz día. Les dejo una última ñapa. El viernes en la mañana tendremos con el gobierno de Canadá una gran conferencia sobre el tema de migrantes. Yo creo que el esfuerzo que hizo el gobierno colombiano de acelerar la creación del Estatuto Migratorio para Venezolanos ha abierto una conversación internacional importante y tendremos eso el viernes por la mañana. Muchas gracias por la invitación. Gracias por ver el video.